Esta es la historia de un caballero que tenía una brillante armadura de color azul. Un día, el caballero decidió ir en busca de un grande tesoro. ¿Ya vieron al caballero? ¡Sí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Oigan! ¡Y tiene el número uno! ¡Y tiene el número uno este caballero! ¡Perfecto! Entonces, montó su poderoso corcel que era de color café. ¿Y este es un coro de mis? ¿Qué es un corcel? Un caballo. Caballo. Ah. Este corcel era gigante y veloz como el viento. Este corcel era veloz como el viento. ¿Ya vieron al corcel? ¿Qué color tiene? Café. Café. Y lleva el número dos. ¿Y tiene el número? Dos. Perfecto. Pero, ¿qué creen? Este corcel traía puesto un hermoso antifaz de color morado. Es el número, es la figura número tres. ¿De qué color es el antifaz? Morado. Morado. Y tiene el número tres. Recuerden, es el antifaz. Y es el número tres. Este color morado era el maroso. Para que el caballero pudiera llegar al tesoro, tenía que navegar por tenebrosos mares. Así, que se hizo la mar a bordo de un barco de color gris. ¿Ya vieron el barco? Sí. Es de color gris. Y tiene el número... Cuatro. Cuatro. Oigan, ¿de qué color era el corcel? El corcel. F. 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 Oigan, ¿y de qué color era el antifaz? Morado. 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 Y mire, ¿qué color era el caballero? Azul. Azul, perfecto. Azul. Entonces, el capitán del barco usaba un casco de color verde. Verde. Creía un casco. Un casco. Este casco era mágico. Este casco era mágico. Con él. A ver. Con este casco podían encontrar ese grande tesoro. Solo el que trajera este casco podía encontrar ese grande tesoro. ¿Ya vieron el casco? ¿De qué color es? Carillo. Verde. Es verde. Verde. Es verde. Nomás que se mira. Es de color verde. ¿Y qué número tiene este casco de color verde? Del número cinco. 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 Pero es amarillo. Mientras navegaba, encontraron un castillo flotante de color amarillo. 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 Naranja. Es amarillo. Amarillo. En el centro, había un túnel que tenían que recorrer. El barco entró inesperadamente y comenzó a caer, dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se detuvo. Pero, ¿ya vieron el castillo flotante? ¿De qué color es? Amarillo. Amarillo. ¿Y qué número tiene este castillo flotante? Seis. ¿Qué número? Seis. Perfecto. Oigan, ¿qué número tenía el antifaz? Tres. 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 Perfecto. Oigan, ¿qué número tenía el caballero de color azul? Azul. Azul. El uno. Uno. Oigan, ¿qué número tenía el barco de color verde? Gris. El cuatro. Ah, perfecto. Perdón. El barco era de color gris y era cuatro. Perdón. Y el casco. ¿Qué número tenía el casco? Cinco. El cinco. Cinco. Pero, ¿qué creen? Cuando entraron al castillo, se quedaron quietos y escucharon una dulce voz. Era una princesa. La princesa que se veía. Pero, ¿qué creen? La mujer más bella, pero extraña, que habían visto. Su cabello, su vestido y su cabello eran de color rosa. Toda ella era de color rosa. El caballero se acercó a ella y le preguntó si sabía dónde podía encontrar ese grande tesoro. La princesa le dijo que estaba resguardado por el dragón, en la más oscura guarida del castillo, que era muy peligroso. ¿Ya vieron a la princesa? Sí. ¿De qué color es la princesa? Rosa. Rosa. Oigan, ¿y qué número tiene la princesa? ¡Siete! 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 Esta hermosa princesa. Pero, ¿qué creen? ¡Ay! ¡Ah! Después atacó la isla, flotante. Me jugó a la isla. Entonces, el caballero emprendió su camino hacia la oscura guarida del castillo, donde estaba el dragón. ¿Ya vieron al dragón? ¿De qué color es? ¡Rogillo! ¡Ojo! ¿Y qué número tiene este dragón? ¡Ocho! 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 ¿Qué creen? ¿Al llegar? Al llegar el caballero con el dragón, el dragón le dijo que lo estaba esperando. Que él era el indicado para recibir este tesoro y compartirlo a la humanidad. ¿Ya vieron al dragón? ¿De qué color es? ¡Sí! ¡Eso es lo que no me gusta! ¡Rofo! ¡Rogillo! Entonces, el dragón ya estaba esperando al caballero. ¿Qué creen? El caballero abrió el tesoro, descubriendo que eran las tablas de multiplicar y salió de la guarida. Una vez afuera del castillo, vio a lo lejos una pequeñísima isla de color naranja. Que en esa isla había nueve torres y de modo compartirlas a la humanidad. Desde entonces, los niños con su imaginación visitan la isla naranja para divertirse mientras aprenden las tablas de multiplicar. Y tú, gracias al caballero de la armadura azul, puedes utilizar este grande tesoro. ¿Ya vieron la isla? ¿De qué color es la isla? Naranja. Naranja. ¿Y qué número tiene la isla? Nueve. Nueve. Perfecto. Nueve. Oigan, ¿de qué color era la princesa? Rosita. Verde. Rosa. La princesa. Rosa. Rosa. Oigan, ¿y de qué color era el castillo flotante? El gris. El castillo. El color amarillo. Amarillo. Castillo flotante era de color amarillo. Yo pensaba que el barco, mis. ¿El barco de qué color era? Gris. Gris. El barco sí era de color gris. El barco era gris. Y el casco mágico era amarillo. Digo naranja. Digo amarillo. Miren lo que van a hacer. Les voy a preguntar y ustedes me van a decir, pongan, miren la pantalla. Les voy a preguntar qué personaje representaba y qué número es aquí, ¿ok? A ver, ¿quién era de color azul? El caballero. Caballero. ¿Qué número tenía el caballero? El uno. El uno. Uno, uno, uno. ¿Quién era de color naranja? El, la isla. El, la isla. El, la isla. Perfecto. ¿Qué número tenía la isla? Nueve. Nueve. ¿Quién era de color morado? Los antifaz. El antifaz. ¿Y qué número tenía la antifaz? El tres. Tres. ¿Quién era de color rojo? El dragón. El dragón. ¿Y qué número tenía el dragón? Ocho. Ocho. ¿Quién era de color café? El caballo. El caballo. El corcel. El caballo. ¿Y qué número tenía el caballo? Era el dos. Era el dos. El dos. ¿Quién era de color rosita? La princesa. La princesa. La princesa. ¿Qué número tenía la princesa? El siete. El siete. El siete. ¿Quién era de color gris? El, 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 el barco. El barco. El, el barco. Y tenía el número cuatro. El número cuatro. El número cuatro. ¿Quién tenía el color amarillo? El, 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 el túnel. El de color amarillo es el castillo flotante y es el número seis. ¿Quién era de color azul? El caballero. Perfecto. ¿Y qué número tenía el caballero? Uno. El uno. ¿Quién era de color verde? El, 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 el casco. El casco. El casco. ¿Y qué número tenía el casco? El cinco. El cinco. El cinco. ¿Quién era el de color naranja? La, la isla flotante. La isla. La isla. La isla. Y tenía el número nueve. El número nueve. Perfecto, chicos. Estas fichas. El dragón. Es el número ocho. El número ocho es el de color rojo y es el dragón. Oigan, ustedes esas fichas ya las tenían. Ya las tenían, ya las, ustedes esas fichas ya las dibujaron en su cuaderno. Ahorita, en su bolsita de materiales se les envió el número dos. Déjense los muestro. Se les envió esta hojita, miren, en su bolsita de materiales. ¿Ya vieron? Sí, yo no la tengo. ¿Quién tiene esta bolsita? Esta. Aún no la han recogido. ¿La han venido por su bolsita de materiales? En su bolsita de materiales se les envió el número dos. A ver. Ok. Quien no tenga la bolsita de materiales, no hay problema. Quien tiene, Ana Sofía. No, yo sí la tengo, pero no me venía ese material. No te venía este, en tu bolsita de materiales. Venía estos números. ¿Qué es lo que te venía en tu bolsita de materiales? Es nueva, es nueva. Ah, es la nueva, ajá. Es la que se acaba de entregar, André. Mis, es que no, no abre la nueva. Ah, ok, André. Entonces, quien no tenga la nueva, no hay problema. Lo va a dibujar en su cuaderno. ¿Cuál? En su cuaderno de matemáticas. Quien tiene esta hojita, me va a recordar. Miren, aquí hay cuatro números dos, Ana Sofía. Solo vas a dibujar, solo vas a recortar este número dos, mira. Sí. Sí. Quien no tenga este número dos, quien no tenga este número dos, vamos a utilizar el número dos. Lo van a pegar en su cuaderno. ¿Lo vamos a recortar? Este. Vamos a recortar. Solo este, mira. Este dos, el que está blanco por dentro. Esta hojita, no tiene la hoja, lo van a recortar. No, quien no tiene esta hojita, lo va a colorear en su cuaderno. Quien no tiene la hojita. Muy bien, Adrián, esa hojita. Sí. Van a recortar este dos. Ok, ocupo que me pongan atención primero. A ver, ¿quién representa el número dos en el cuento? ¿Quién representaba el número dos? El corcel. El corcel. El corcel es el personaje que representa el número dos en el cuento. Oigan, Adrián, Adrián, solo recorta el cuadro, mira. ¿Quién solo recorta el cuadro? ¿Puedo recortar de todo? Sí. Mande, Adel. Sí. ¿Quién es el material viejo o el material nuevo? Sí. Material nuevo, Eva. ¿Mande, Adel? Así puedo recortar. Es la nueva. Es la nueva. Es el material nuevo. Así puedo hacerlo. Sí, sí, Adrián. Sí, Adrián. Oigan, entonces, este número dos, pónganme atención, este número dos, ¿de qué color va a ir? ¿Quién representaba el número dos en el cuento? El corcel es café. Perfecto. Entonces, este dos, ¿de qué color lo van a colorear? Color café. El corcel es café. Cuaderno de matemáticas. Tampoco tengo esa hoja. Que no tiene esta hoja, lo va a hacer en su cuaderno de matemáticas. Van a hacer este dos. Sí. Vamos a colorear los colores que quieran, ¿no? No. Acuérdate. A ver, pongan mucha atención, por favor. Ocupo que me pongan mucha atención. A ver. Ocupo que apaguen su micrófono y que me pongan mucha atención. Primero, ocupo que me pongan atención. Espérenme. Dicen, mira, ya no está la otra mitad. Vamos a pintar el número dos el color. Ocupo el micrófono apagado. Micrófono apagado. Este es el último cloro. A ver, aquí hay cuatro dos. ¿Ya vieron? No me los van a recortar los cuatro. Pónganme atención. No van a recortar los cuatro. Solo van a recortar uno. Este. Ocupo que me pongan atención. A ver, otra vez. Micrófono apagado. Ocupo que me pongan atención. Hay cuatro dos. Dos. Tienen bolitas. ¿Ya vieron? Y hay otros dos. Me escuché primero. Ocupo que me pongan atención. Hay cuatro dos. ¿Ya vieron? Hay cuatro dos. Dos. Tienen bolitas adentro. Y los otros dos no tienen nada. Están aquí en blanco. Este dos que está aquí en blanco, me lo van a recortar solo uno. Y los otros tres los van a dejar aquí pegados. Recorten el cuadro nomás. El cuadro. ¿Ya le notaron? Recorten el cuadro. Ya que le corten el cuadro. Igual lo podemos recortar así. Sí, no hay problema. De antes me lo pueden recortar así. Ya que recorten el cuadro del número dos, lo van a colorear. ¿Quién representaba el número dos? ¿Qué personaje representa el número dos en el cuento? Ya me dijeron que era el corcel. ¿El corcel de qué color es? Café. Perfecto. Entonces quiere decir que este dos me lo van a pintar de color café. Ojo, recuerden, solo es el dos que no tiene fichas adentro porque hay cuatro, cuatro números, dos. Dos si tienen fichas y dos están en blanco por dentro. Quien no tenga esta hoja en su cuaderno de matemáticas me va a dibujar un número dos y lo va a colorear del color que va. ¿Ok? Que es de color café. Quien no tenga la hoja, recuerden, cuaderno de matemáticas dibujan un dos grande. Tienen que dibujar un dos grande. No pequeñito, grande. ¿Ok? Vamos a dibujar el número dos. Quien no tenga esta hoja. Las partes blancas, si las puedo recortar, las partes blancas. ¿Cuáles partes blancas, Sebastián? Estas partes blancas. Ah, ok. Si tú quieres, sí, lo puedes recortar. Porque lo vas a pegar en tu cuaderno. Oye, pero te recomiendo que lo colores primero y después lo recortes. Es que yo primero lo recorté, mis. Sí, es que primero es mejor que lo colorees o ya pégalo, primero colorea. ¿Esta la podemos ver la hoja otra vez? Esa. Por favor. Mis, ¿qué tenemos que hacer, mis? Mis, es que como yo tengo goma de laquisito, es que mis, como yo tengo goma de laquisito, lo uso de los que me dieron. ¿Qué está bien con esa? Mateo, ¿qué vas a hacer, Mateo? ¿Tienes esta hoja, Mateo? No. No. Ella, ya tengo el libro, Mateo. El cuaderno de matemáticas. Ok, Mateo. Me vas a dibujar un dos en tu cuaderno de matemáticas así, grande. Dibújalo. Dos, dos, dos. No, uno, no más. Un dos. Dibújame el número dos. Sí, sí, el dos va de color café, ¿verdad? Así es. Es de color café. Chicos, ese número dos no lo pueden colorear del color que ustedes quieran. Recuerden, ¿qué color va el número dos? Va de color café. Si lo colorean. Si le ponen otro color, va a estar mal, porque el corcel no es de colores. El corcel, que representa el número dos, es de color café. Recuerden, van a recortar el número dos que no tiene fichas, que no tiene bolitas. Y también, ya hay solo un dos. Ajá, un dos grande. Y colorealo. Lo coloreo de color café. Así es. Los otros tres números que nos quedan, no los vayan a perder. Guárdanos porque los vamos a utilizar. El que no tiene bolita. Así es, el que no tiene bolitas. Estos otros tres, dos que nos quedan, guárdanos porque los vamos a utilizar. Mis, lo tengo que recortar así. Así es, Gerardo. Y lo van a pegar en el cuaderno de matemáticas. Si no tendríamos que hacer eso, yo no me hubiera dado cuenta. Ah, perfecto, Gerardo. Muy bien. Lo van a pegar, recuerden, en su cuaderno de matemáticas, con fecha corta. Con fecha corta, el número dos. ¿En el cuaderno de matemáticas? ¿En el cuaderno de matemáticas? No paguen el de español. Porque estamos en el de matemáticas, lo van a recortar en su cuaderno de matemáticas. Bonito, ¿eh? El coloreno bonito. Bueno, ya quiero.